En el 2017 se sancionó la ley de paridad de género, en el 2019 la ley Micaela, que obliga a la capacitación en la materia. Le dimos media sanción en este recinto a una reforma de justicia milmillonaria y cuando vino a exponer la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, uno de los grandes argumentos que dio a favor de esa reforma era que introducía una fuerte perspectiva de género en la justicia. Gracias. Hace también poco tiempo sancionamos una ley, o le dimos sanción acá, a un proyecto que incrementa la paridad en los medios audiovisuales para que no se repitan patrones, para que no se perpetúen esos patrones y se transmitan a toda la sociedad. Y muchas de las cosas en las que hemos avanzado en esta materia no son propiedad de nadie, han sido cosas que toda la sociedad en conjunto, a veces más lento de lo que se desea, ha ido ampliando en materia de derechos. Yo supongo que la senadora miembro firmante hablaba seguramente de la sanción del voto femenino en el año 47, que se hizo efectivo en el 51, es un logro extraordinario, pero de ahí de decir que un partido espionero habría que explicarle a muchas de las mujeres que homenajeamos en Puerto Madero, pero entre ellos a Julieta Lanteri, que fue la primera mujer en votar en 1911, que pertenecían al partido justicialista. El otro día en el homenaje a Alfonsín y al 30 de octubre, recordamos las cosas que hizo Alfonsín en materia de consolidación democrática y derechos humanos, ahora podríamos recordar la patria potestad compartida, el divorcio vincular, la pensión para concubinos y concubinas, es decir, un prócer, como dije antes, pero además un hombre de avanzada en un partido que todavía tiene un montón de vestigios de misoginia. En el 91 vino la ley de Cupo, durante su gestión, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ligadura de trompas. Mucho después vino, un tiempo después vino la ley Brisa, que repara las consecuencias de la violencia de género. Ahora hasta tenemos, como dije antes, un ministerio. Y estas cosas son importantes, ¿no? Muestran avances conjuntos en la sociedad, a veces, como decía, a un ritmo mucho menor del que debería ser. Ahí está todavía la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y por qué esto es importante? Porque la verdad es que las desigualdades acumuladas a través de tanto tiempo son enormes y se cuelan por todos los poros de la sociedad y en cada uno de los resquicios que dejamos. Entonces, en cada instancia que podemos, para revertir eso, lo que tenemos que hacer es institucionalizar el reequilibrio. Y más cuando no afecta a ninguna otra cuestión, porque a veces hay cuestiones en tensión, pero en esta no afecta a ninguna cuestión. Deberíamos avanzar. Y en mi opinión, acá no vale el... Ustedes no lo hicieron. Porque, es decir, ustedes fueron cómplices y ahora nosotros también de que se perpetúen estas cosas. Creo que no es una buena justificación. Que en esto deberíamos caminar todos juntos. Antes de que comenzara la cuarentena, de hecho, acá abajo, acá al costado, tuvimos una capacitación por la ley Micaela en el Senado. Y, sin embargo, hoy vamos a votar que un hombre ocupe el lugar que podría y que debería ocupar a una mujer, por el orden de mérito. Y esto no tiene mucho que ver con... Primero, me parece raro, con todo el respeto, que conozco la lucha de la senadora por la paridad. La verdad que me parece raro decir que aún no vamos a admitir que se levante esta cuestión. No es un tema a admitir o no, es un tema que está ocurriendo. En segundo lugar, no me parece que sea parte de una objeción del libre juego de la democracia. Está claro que se puede hacer, pero está claro que si hay compromiso con esto, en cada oportunidad que hay para reequilibrar la cuestión, la deberíamos aprovechar. Y, como decía, hoy lo que se va a votar es que un hombre ocupe el lugar que una mujer podría y debería ocupar. ¿En dónde, además? En la Cámara Nacional Electoral. Si uno entra en la página de la Cámara Nacional Electoral, ¿cómo se define la Cámara Nacional Electoral? Como la autoridad superior de aplicación de la legislación político-electoral. Es decir, es el lugar donde se consagran adecuadamente los procesos y la representación democrática. Ahí no queremos tener representación de las mujeres. La ministra cuestiona que la Corte no hace capacitación de acuerdo a la ley de Micaela, pero ahora no la escuchamos hablar sobre este tema, cuando existe esta enorme oportunidad. En general, siempre la mujer tiene que ser sobresaliente, tiene que ser mejor el hombre que el hombre para poder ocupar los lugares que siempre ocupa el hombre. Carla Carrizo, diputada de nuestro bloque, dice algo que a mí me parece muy importante, que es que va a haber igualdad el día que la mujer también tenga derecho a la mediocridad, no que tenga que ser excelente. Sin embargo, hoy acá, ser excelente, ser sobresaliente, no basta. La doctora Lázaro tiene mejor puntaje, está mejor en el orden de méritos que el doctor Vejas, y sin embargo, va a ir Vejas. Entonces, no importa ni la paridad, no importa la capacidad, no importa el examen, el orden de mérito, de hecho se privilegian otras cosas, cuestiones políticas, sí. Fue muy clara la miembro informante, y está bien, es una decisión que toman, pero también es cierto que se pierden, y no es el primer gobierno, ya se ha dicho antes, la oportunidad de tener la primera mujer en la historia en la Cámara Nacional Electoral. Entonces, hoy podemos decir un montón de cosas, pero es el día en que, a pesar de todo lo que declamamos y de las leyes que sancionamos, tenemos un retroceso en materia de igualdad de género. Muchas gracias.